Tras varios años de relación, esta semana nos enterábamos de la próxima boda de la Casa de Alba. Fernando Fitzjames Stuart Isolis y Sofía Palazuelo se darán el si quiero el próximo mes de octubre en el Palacio de Liria. Una boda a la que no faltará la aristocracia española, siendo un gran acontecimiento social. Asimismo, tenemos en exclusiva las primeras palabras del nieto de la duquesa de Alba sobre su próximo enlace. Estamos todos tan contentos casi como tú. No sé si tanto. ¿Estás participando activamente en todos los preparativos? ¿Te gustaría ir? Sí, claro, lo que pueda, sí. Supongo que la madrina de la boda será tu madre. Claro, sí, sí, eso sí. ¿Cuándo se lo dijiste que te dijo? ¿Cuándo te dijiste que te casaba? Pues nada, muy contenta, igual que mi padre, igual que todo el mundo. La verdad que todo el mundo ha encantado. ¿Te haces tal ilusión el hecho de celebrar Liria un sitio tan importante para la familia? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué nos puedes destacar de Sofía? Pues nada, de todo. ¿La mujer de tu vida? Sí, exacto, exacto. Siempre discretos de cara a los medios, el futuro duque de Alba y su futura esposa han viajado de Madrid a Sevilla, donde han intentado pasar lo más desapercibidos posible, sabiendo que su boda está causando gran expectación mediática.